Bueno, pues Rescue You ha subido un nuevo vídeo de entrevistas en el Día del Orgullo de Gay y lo vamos a ver, que a mí Rescue You me gusta un ratico. Y a todas las personas que quizás hasta con un gato se identifican, ¿sabes? Eso es posible, identificarse como un gato. Hay personas que dicen que se identifican con un gato, con una pantera, entonces, debido a eso, yo digo, todas, todos y todes, aquí cabemos. O sea, si yo me identifico como un sujetador, ¿puedo poner la cara aquí mismo? Y ya está, y la chupas, y la chupas. ¡Ja, ja, ja! Ariadna. Ariadna, ¿y? Daniela. ¿De dónde sois? De Venezuela. De Venezuela. ¿Por qué estáis aquí? En el Orgullo. No, en España, primero en España. ¿Por qué habéis venido a España? Por curiosidad, ¿eh? No, nos venimos a vivir, bueno, buscando una vida mejor. Huyendo de Maduro y del socialismo. Pues han elegido, han elegido mal, ¿eh? Creo yo. Socialismo o por otros temas. Por otros temas más que todo, porque es que simplemente allá uno no está cómodo. Claro. Bueno, ya no está cómodo. Entonces uno viene para acá a buscarse un mejor futuro. La economía ya no va bien. Entonces, claro, aquí pues mejor. Es curioso, es curioso que pase esto, que no se den cuenta de que es la política de Venezuela la que hace pobre a Venezuela, y simplemente diga, ah, es que la economía no está bien. Cuando en España es la política que se está cargando la economía de España. Pero, oye, de hecho aquí en China, porque yo vivo en China, para que no lo sepa, aquí en China, en los últimos años está gobernando, está gobernando una, digásemos, una parte más socialista. Más socialista, y están volviendo más a las raíces comunistas que tenían hace un montonazo de años, porque, para que no lo sepa, China dejó de ser comunista hace un montón de años. Es puramente capitalista, y controlan cuatro o cinco cosas que a ellos les interesa para mantenerse en el poder. Pero es capitalista y por eso tiene tanto dinero, por eso China tiene tantísimo dinero. Pero, es curioso lo que iba a decir, es que, tanto en el gobierno chino como en el gobierno venezolano, como se ignora la política. Es como que, no sé, como que en políticas socialistas así cerradas, crees, bueno, yo voy tirando, yo voy tirando, y la política me interesa más bien poco. ¿Qué edad tenéis, por curiosidad? 26. Vale, ¿y lleváis aquí cuánto? Yo, seis años. Yo tengo un año aquí. Seis años y un año, ¿y qué tal, mejor? Sí, claro, claro, claro. Os quería preguntar, en Venezuela, por curiosidad, porque no tengo ni idea, ¿en Venezuela hay día del orgullo gay como aquí? No, se sabe que es el día del orgullo, pero no se hace ningún desfile y tal, a lo mejor a menor escala, a alguien, grupos privados. A menor escala. Ajá, pero no es así. A menor escala se hace que si es en una sola calle y ya está. Exacto, aquí veo que es como dos años más o menos. Total, y aquí es un gran evento. Aquí igual. Aquí no hay día del orgullo gay. Sí que hay gays, ¿eh? Sí que hay gays. Ves gente cogida, o sea, ves homosexuales cogidos de la mano. Yo trabajaba con un homosexual, un homosexual que además casi podría decir que era transexual, pero yo le pregunté y me dijo que no. Me dijo que no, me dijo que simplemente a él le gustaba vestirse así y ya está. Que es como debe ser, básicamente. Porque por mucho que tú te guste vestirte como una mujer, no dejas de ser un hombre. Pero bueno. O sea, aquí está organizado. Qué buenísimo. Allí no se hace porque está prohibido legalmente, porque está estigmatizado. Porque no hay interés, más que todo. No hay, no se ha movido, la comunidad ya no se ha movido para hacer eso. O sea, como que no les ha pasado por la cabeza. A lo mejor es que están preocupados de qué van a poner en la mesa esta noche para cenar. Y no tienen tiempo para preocuparse de boberías. Porque lo del orgullo gay y todas estas cosas pasa porque la gente tiene demasiado tiempo que perder. Tiene demasiado tiempo que perder. Básicamente la sociedad del bienestar es quien provoca que haya estas cosas. Porque ya te digo que me parece muy raro que en sociedades más socialistas, casi bien pobres, exista el día del orgullo gay. Es verdad que no se pueden casar las personas del mismo sexo. O sea, no es legal. No es legal. Exacto. Está perseguido legalmente. No. Pero no te van a dejar casarte. Eso es todo. No es ilegal como en Marruecos, por ejemplo, ser homosexual. No, qué va. No se condena en prisión. No hay ninguna ley, así que lo prohíba. Y bueno, la gente joven es bastante aceptable. A lo mejor los más mayores son más conservadores y a lo mejor dicen no les gusta y tal. Pero X, en verdad, X. Y allá cada quien es como es. Exactamente igual que aquí. Sí, allá hay una comunidad. Yo era parte de la comunidad allá también. Os quiero preguntar, por curiosidad, ¿os veis volviendo a Venezuela? De visita. De visita. Pero para vivir, no. No, si se arreglara. Yo me fui por algo. Yo me fui por algo y ya. Es duro irse, pero es más duro estar allá. Y básicamente os fuisteis por el tema económico. Yo lo que jamás he entendido es por qué tiene que haber un colectivo para juntarte con gente en respecto a quién te quieres llevar a la cama. O sea, imagínate que a mí, no sé, bueno, yo estoy en China, me gustan las chinas. Imaginaros que hubiera un colectivo de gente que le gustan las chinas y yo me uniera a él. O sea, tiene puto sentido. ¿Cono? Exacto. Vale, os puedo preguntar por curiosidad, ¿aquí podéis votar ya? Eh, yo no. No, porque tengo niña. ¿Y a qué partido político? Imagínate que mañana os regalo la nacionalidad española y sois españolas 100%. ¿A qué partido político votaríais? Por curiosidad. Pues la verdad me abstendría, creo. Ninguno me convence del todo. Pensaba que iba a decir el PSOE. Pensaba que iba a decir el PSOE. Os pido que os mojéis. Uno. El PSOE. Ah, el PSOE. Sí, es la España que conozco y bueno, ok. Bueno, tiene sentido porque, como ya he dicho, tanto aquí en China como por lo que veo en estos países, parece que la política no les importe un peo. Igualmente a los chinos, ¿eh? A los chinos si les hablas de política parece que quieren cambiar el tema rápido. No quieren hablar de ello. Es que no les interesa lo más mínimo. Como nunca han estado involucrados en ella, pues... La veo ok. En plan, pero no sé realmente. ¿Y tú? Lo veo que Vox tiene como cosas que no apoyo para nada. Pero yo qué sé. Igual Madrid lo lleva el PP. Y bueno, no está tan mal tampoco. Es que no sé, no sé, no sé. Yo creo que es que Vox entró demasiado a saco, ¿eh? Entró demasiado a saco. Porque está, por ejemplo, la ley del aborto. Y a ver, yo estoy a favor de que se pueda abortar. Pero, pero entiendo perfectamente los que están en contra porque es básicamente matar a tu niño. Matar al niño que llevas dentro. Pero también es verdad que ese niño que llevas dentro depende totalmente, exclusivamente de tu cuerpo. O sea, en ese momento es casi parasitario, ¿vale? Sobre todo si no es deseado. No sé. Luego puedes, es claro, también puedes decir, bueno, pues si no te interesa, pues no te abras de piernas. Sí. Por eso te digo que es muy complicado. Entiendo ambos puntos de vista. Y bueno. Porque imagínate también que viene con problemas el crío. Y claro, eso conlleva a que uno de la pareja tenga que parar de trabajar. Llevarlo a sitios especiales. Representa un desembolso de dinero alucinante. Bueno. Que no es fácil, no es fácil. Y yo creo que meterse ahí ya directamente sin haber estado gobernando ni nada, yo creo que no es inteligente. No es inteligente. Pero en cambio tiene políticas como la de los inmigrantes. Que quiere regular la inmigración. Regular la inmigración porque los inmigrantes deberían ser siempre legales. Y lo digo como inmigrante yo. Pues que tienen sentido. Y la ley de los ocupas, por ejemplo. Y aquí igual, aquí también. Aquí si la gente entra en tu casa, por mucho que sea tercera residencia, cuarta residencia, si la gente entra en tu casa, la policía viene y les pega cuatro palos y los saca de casa. Es que esa tiene que ser, esa es la clave de todo, la aleación. ¿Verdad? Que todos se pongan de acuerdo y tal de quien hace su trabajo y ya está. Claro. Vale, te estaba preguntando fuera de cámara esta bandera. Es que hay tantas que yo ya me pierdo. Sí. Lo siento. Sí, sí, sí. ¿Qué bandera es esta? ¿Qué significa? Esta es el orgullo lésbico de ser lesbiana. Vale. ¿Tú tienes alguna? ¿Te identificas con alguna más o menos? Con ninguna. Por ahora con ninguna. Yo estoy aquí porque me gusta estar aquí. Me gusta este ambiente. Es divertido. ¿Las dos sois lesbianas o solo tú? No, yo solo. ¿Tú sola? Sí. Vale. Has conocido, te quiero preguntar un tema un poquito delicado, pero te lo quiero preguntar como primera persona por tu parte. ¿Tú has conocido algún aspecto en tus amigas, en tu círculo? Estaba pensando, lo de las banderas tiene mucho que ver porque a mí lo que no me ha gustado nunca de estas, digásemos, de estas comparsas, de esta, coño, no me sale la palabra. Bueno, de estos días que parece que necesiten siempre la aceptación de terceros. Parece que tengas que pregonar a los cuatro vientos si te comes un sable o si te comes una meja. Tú imagínate que hubiera una bandera heterosexual o de cualquier referencia a lo que tú te llevas a la cama y te la fueras poniendo encima para ir pregonándolo por ahí. ¡Eh! Que yo hago esto, ¿eh? Yo cuando estoy en casa, cuando me voy a acostar con alguien, hago esto. No lo sé. Te paras a pensar qué significan todas estas cosas y a mí me parece un poquito... Un poquito... Lo cercano de toxicidad, de malos tratos en el ámbito de la pareja entre mujeres... No, no... No está convencida, ¿eh? No lo ha dicho muy convencida, ¿eh? A ver, bueno, sí, claro, conozco un par de amigas, son parejas lesbianas. Bueno, a lo mejor han tenido sus problemas, pero lo veo normal. Problemas de pareja normal, no, en plan, ha sido un gran abuso. ¿Y crees que...? Yo sí, yo conozco aquí en China un amigo, estaba casado con una china y uno de sus familiares, un primo o una cosa así, era homosexual y su pareja lo caneaba, lo caneaba pero bien, ¿eh? Los malos tratos dentro de la pareja lésbica, lesbiana, ¿no?, homosexual, ¿son iguales que si yo, por ejemplo, tú y yo somos pareja y yo te agredo a ti o tú a mí? ¿Son lo mismo? El abuso heterosexual está mal en ambas, o sea, está igual de mal en ambos casos, o sea, nunca se debería tolerar abuso en la pareja, siempre... Siempre tiene que haber respeto, con amor, con límite. Con comunicación, todo. Independientemente del sexo del agredido y del agresor. Claro. Independientemente del sexo, de la orientación sexual, de la... Es que esta pregunta hecha en un desfile del LGTBI normal, te van a contestar eso. Te van a contestar eso porque los que promulgan que haya diferencia en la violencia respecto a si tienes un pingajo que te cuelga o se mete para adentro, pues son las feministas. La religión de lo que sea, el abuso nunca está bien. Así sea entre pareja, de cualquier sexo, no se debe tolerar. Pero eso es un punto de box. O sea, están en contra de la violencia de género. O sea, la violencia no tiene género y que tú me agredes... Violencia doméstica, en tal caso. O violencia... Es que, fijaos que yo cuando me fui de España era más del PSOE. Y... Pero bueno, era más del PSOE porque no tenía ni idea de política, ¿eh? Y porque crecías en España... Crecías en España pensando sobre todo por los... La gente más cercana a ti, sobre todo por tu clase social, si eras clase media, clase baja. Crecías pensando que tenías que votar al PSOE, que el PP eran los malignos. Que bueno, que PP y PSOE para mí son lo mismo, ¿eh? No creo que PP sea de derechas tampoco. Pero... Hasta que no empiezas a entender un poquito cómo funciona la política, tampoco te planteas votar a otros partidos. Violencia y ya, ¿por qué hay que ponerle tantos nombres? Eso es lo que dice Vox. Sí, sí, sí. ¿Estáis de acuerdo con eso? Y eso, y lo que voy a decir, y Vox realmente tiene cosas muy interesantes en el... En el... En el... En el plan electoral... ¿El plan electoral? ¿Cómo se llama eso? Coño, el que estoy hablando todo día chino, pues ya no me acuerdo cómo se habla en español. Bueno, en el plan político. ¿O hay que hacer distinción de si tú y yo somos pareja hombre y mujer a que si hay dos mujeres pareja? Bueno, lo que pasa es que entre el tema de la estadística, como que a lo mejor en un caso de abuso heterosexual, el hombre mata a la mujer, y en un caso de abuso, a lo mejor entre dos mujeres, pues no se matan, pero... Sí, pero ha habido casos. Pero la misma, el mismo tipo de violencia, ¿se debe de calificar y se debe de penar igual? Sí, 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 claro. Supongo que sí. Porque es complicado, depende de cada caso. Claro, cada caso hay que analizarlo por lo que es. Pero el análisis no tiene que ser basado ni en su género, ni en nada de eso, sino en lo que hizo. En lo que hizo y ya está. Eso creo, claro, claro. Pero ya por el menos, Vox es un poco como que no quieren, no sé si quieren prohibir el matrimonio gay. Eso ya allí, oye, no sé, no sé si... Es que el matrimonio gay, sinceramente, no tiene demasiado sentido, a no ser que sea para, lo que he mencionado antes, que tengas que tener la aceptación de terceros. Porque el matrimonio, en realidad, se crea para formar una familia. Y los matrimonios gays no pueden formar una familia, porque no pueden tener hijos. Entonces, ¿qué sentido tiene que haya un matrimonio ahí en sí? O sea, tú te puedes estar... Tú te puedes considerar casado y... Y ya está. Y ya está, ¿qué problema hay? También tengo que decir que me importa más bien poco, ¿eh? O sea, si se casan o no, a mí creo... A mí creo que no me... O sea, no me afecta para nada. Y si se quieren casar, adelante. Si ya metemos niños de por medio, sobre todo niños de... Vientres de alquiler y todas estas mierdas, no. Yo soy profesor, trabajo con niños pequeños, y cuando no hay una figura paterna, o no hay una figura materna, normalmente se nota más la paterna, porque es normalmente la que más escasea. Porque a veces los padres trabajan demasiado y hay ausencia paterna. Y a esos niños se nota que les falta disciplina, se nota que les falta un mínimo de educación, ¿sabes? De que alguien les diga una conducta que deben tener mínima de modales y de todo esto, que no la tienen. Por norma general, siempre digo, por norma general, es así. Y también pasa que cuando los tienen como profesor, como tampoco hay muchos varones profesores que se dediquen a lo que yo me dedico, te consideran un modelo paterno y te empiezan a imitar y te empiezan a tratar casi como si fueras su padre. Y esto me pasa mucho, ¿eh? Vox lo quiere prohibir. Vale, ¿algún mensaje para los venezolanos que quieran venir a España? ¿Prohibir? Yo tampoco lo prohibiría. Bueno, nada, es difícil, como en cualquier otro país, siempre emigrar es difícil, pero bueno, si se quieren venir, si pueden hacerlo, bueno, adelante. A celebrar. Venezolanos que estéis viendo este vídeo, si queréis ir a España, ir a otro país. Iros a Australia, iros a Nueva Zelanda, aprender inglés, aprender inglés, que no es tan difícil, no es tan difícil, e iros a otro país, pero bien lejos de España. Pride Pride. ¿Te ha decepcionado o te ha gustado más de lo que esperabas? No, me ha gustado. Aquí hay cosas buenas. Coño. ¿Y tú, algún mensajito? Bueno, que los que se quieran venir, o los que se quieran venir, mucho suerte, mucho éxito, y los que se quieran quedar también, porque ambos es un reto, ambos escenarios es todo un reto. Pero poquitos son las elecciones en Venezuela, ¿no? ¿Qué dislumbráis? ¿Gana el que está ahora o va a haber cambio de gobierno? No, bueno, está difícil. Siempre, porque suelen estar arregladas las elecciones, siempre que se queda el que ya está. Lo van a intentar. Pero que no hay democracia en Venezuela, ¿me estáis diciendo? No, no. Fíjate, en Venezuela están arregladas. Aquí pasó algo similar. Aquí solo puede estar el mismo presidente ocho años. Y aquí cuando se le acabó el mandato al que hay actualmente, infringió la ley para cambiarla y hacer que pudiera estar ocho años más. Y cuando el expresidente, creo que fue, se quejó, lo sacaron y digásemos que lo metieron en el cuarto oscuro. Y el PSOE ahora está haciendo lo mismo. Parece que el socialismo siempre haga eso. Pero el PSOE está haciendo lo mismo. Ha comprado los votos de los jubilados, aún no pudiendo pagar pensiones. Venga, vamos a subirles las pensiones. Las pensiones, pero sin saber cómo los vamos a pagar. Luego quiere aumentar los cargos públicos. Y evidentemente, eso, los cargos públicos, ¿a quién van a votar? Porque si entra a la derecha, lo más probable es que se cargue la mitad de empleos públicos. Porque eso, eso no hay quien lo aguante. Todos los empleos públicos, básicamente, provocan que se vacíen las arcas del Estado. Porque no dan dinero. Porque cuando es una empresa privada, tú te preocupas de que esa empresa dé beneficios, y si no da beneficios, pues la cierras. Si es una empresa pública, da igual que dé beneficios o dé pérdidas, que siempre va a estar abierta. Siempre va a estar abierta, y sobre todo va a tener exceso de empleados, seguramente. Farsa. Dicen que hay, pero realmente no. Ya lo han hecho en el pasado. Lo han hecho. Ya lo han hecho en el pasado, y se ha comprobado y todo, y quién nos garantiza que no lo vuelvan a hacer otra vez. Ese es el miedo. Bueno, muchas gracias, chicas. Yo voy a seguir buscando homosexuales, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Va a seguir buscando homosexuales. Quiero que me caiga, se rompa, y adiós. Fernando. Fernando, ¿y? Sandra. Vale, eh... ¿Sois del...? Hostia, ¿ves? Esto es lo que no apoyo de los desfiles LGTBI. Esto es lo que más me choca. Esto me recuerda... No sé si habéis visto que en Nueva York había... O sea, el desfile del orgullo gay. Iban todos en pelota. En pelotas pica. Imagínate que tú estás con tu crío de 5 años, y empiezan a pasar hombres de 60, 40, 50 años, con el pajarito al aire, con el pellejo colgandero. Tú puedes querer que no... Que tu hijo no vea eso. Porque es curioso que en la tele, en la televisión, en horario infantil, no pongas cualquier cosa. Pero en la calle, en la calle, en horario infantil, deja que esta gente vaya medio en pelotas. O en pelotas. Este que lleva el deso de... Lleva un traje sadomasoquista, coño. Ahí no pasa nada. Ahí no pasa nada. ¿Electivo los dos? Sí. Vale. Porque, Fernando, estás aquí, además, con este outfit. ¿Cuánto te has gastado en este outfit? Nunca he hecho este tipo de vídeos. ¿Cuánto te has gastado más o menos? A ver, poco. Realmente 70 euros, más o menos. Vale. En total. Y lo has gastado... ¿70 euros con esto? A ver, bueno, lleva pendientes. Lleva unos pendientes ahí colganderos. Pero que lleva cuatro plumas. Si no lleva nada. ...para hoy. Para hoy solo. Vale. Pensaba que lo usabas a un... Para una cosilla más, pero... O sea, lo vas a reír. ¿Veis lo que decía? ¿Veis lo que decía? SM. Si lo estaba diciendo. Invertir en el Tinder del colectivo, ¿no? ¿Cómo se llama? El Grindr, ¿no? Y demás, vale. O sea, tienes pensado reutilizar esto, ¿no? Claro, claro, sí. Si hay algún voluntario, me sigue mucha gente del colectivo. Sí. Vale, entonces, bueno, pues si hay alguno... Bueno, sí, de Valladolid, pero bueno. Vale, pues bueno. Todo... Yo me he hecho más kilómetros por alguna loca del Tinder. Y todo lo hemos hecho. Te quería preguntar, ¿por qué estás aquí? Bueno, sobre todo para defender nuestros derechos como personas también libres a amar a quien queremos. Ajá. Y me parece que es muy importante, sobre todo, aprovechar estos momentos. Siempre se oye esto de los derechos y... Y dice, ¿derecho de amar a quien queramos? ¿Alguna vez en España se ha dicho tú no...? Bueno, supongo que en el pasado sí, pero recientemente, alguna vez en España, en los últimos 20 años, alguna vez se ha reivindicado que tú no puedes amar a quien te dé la gana. O sea, si tú en tu casa te quieres amar a una serpiente, ¿a quién le importa? El problema es que es cosa tuya. No tienes que reivindicar. No tienes que decir, ¡ay, es que me acuesto con esto y por eso voy a salir a la calle y reivindicarlo! Pero ¿a quién tienes que reivindicarlo? A la gente le importa un cagarro con quien te acuestes tú. Para decir, estoy aquí, soy así. Y que a nadie le tiene que importar y, de hecho, todo el mundo tiene que ser libre para... ¿Y a quién le importa? A mí lo que me importa es que se lo impongan a los niños y que les metan la ideología a los niños. Pero los adultos, que hagan lo que les dé la gana. Para quien quiera. ¿Y tú? Por los mismos derechos que el amor es amor y es libre. Sin necesidad de que la gente opine y a nadie hacemos daño, vamos. Vale, estamos... Sabrás que políticamente y socialmente estamos en una situación un poquito delicada, ¿no? Tú realmente... Luego, en España, hay talleres de drag queen para niños pequeños donde se les viste drag queen y se les dice que ellos pueden ser lo que quieran. Ellos pueden cambiar de género. Pueden meterse una hormonación de por vida y cambiar de género. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Yo quería ser Son Goku cuando era pequeño. Y claro, pero es que en aquellos momentos no te permitían cambiar... No te permitían cambiar así. Si no, claro, me hubieran metido ahí un poco... Me hubieran inyectado energía ki, un poco de ki en vena. Y me hubieran puesto los pelos amarillos y ¡ala! A lanzar kamehame. ¿Te tienes miedo? ¿Crees que podemos ir para atrás? ¿Crees que se exagera mucho? ¿Crees que hemos conquistado muchos derechos LGTBQ+. Creo que se han conquistado muchos derechos y hay que tener cuidado porque nos podemos acostumbrar y sí que se puede retroceder. O sea, hay que tener mucho cuidado porque está a la vuelta de la esquina y a la mínima que nosotros no defendemos nuestros derechos como un día como hoy podemos volver para atrás. Entonces yo creo que es importante tener cuidado, saber a quién votamos y sobre todo aprovechar estos días. ¿Quién consideras que crees que es el mayor amenazante contra los derechos LGTBI a día de hoy? ¿A nivel partido o a nivel...? Política, sociedad, etcétera, etcétera. A ver, yo creo que la política al final... Todos sabemos que va a decir Vox. Todos lo sabéis y todos lo sabemos. Se lleva mucho por la sociedad. Entonces... Y resto yo también lo sabéis. Sobre todo en la sociedad actual y sobre todo en las nuevas generaciones que vienen ahora, que hay algunas que sí que es verdad que van con un poco de mano dura. Luego ya a nivel partidos se está generando demasiado odio a nivel político, sobre todo... ¡Claro! ¡Claro que sí! Pero el odio no se hace por el mero hecho de que alguien se quiera acostar con un hombre o con una mujer. El odio se hace cuando pretendes imponer tu ideología a los demás. Es cuando se genera odio. Cuando las libertades de los demás se pisotean por encima de la tuya. Es cuando se genera odio. Por eso, antes de que hubiera feminismo no había ningún problema entre mujeres y hombres y ahora han empezado a salir que si red pills, que si no sé qué, que básicamente es gente que odia a las mujeres y con razón, aunque no debería ser así porque para mí las feministas son mujeres que no valen la pena, al menos como mujeres. A mí no me valen la pena. Pero la mayoría de mujeres no son así. Pero se ha generado ese odio y ese enfrentamiento entre hombres y mujeres que bueno, que les va muy bien a las clases políticas porque ese enfrentamiento da votos. Da votos y les va muy bien. Ya no solo en España, en Europa en general se está generando muchísimo odio. Claro, es que te lo pregunto porque hay un poco de polémica. Han sido las elecciones en Francia, lo sabréis, y ahora son las vueltas, ¿no? Mañana mismo, el domingo vaya. Claro, ¿sabéis cuál es el partido que la comunidad LGTBI vota más? ¿A qué partido vota más la comunidad LGTBI en Francia? Ni idea. A Le Pen. Claro, ¿sabéis por qué? Porque... Yo creo que el chico este sabe lo mismo que yo de Le Pen. Imaginaos, yo estoy en China, lo que voy a saber de la política francesa. Al final, muchos grupos y socialmente creen que la verdadera amenaza contra el colectivo LGTBI son culturas procedentes del Islam vaya donde no está muy aceptada la homosexualidad en dichos países. O se condena bajo prisión o directamente pena de muerte. Entonces, ellos ven más amenazante su colectivo, su condición de homosexual por parte de este tipo de... Y España va por el camino, ¿eh? España va por ese camino. Ya veremos qué pasará cuando un día de estos salga y saldrá. Bueno, seguramente habrá algún partido islámico. Pero cuando sea mayoría, que lo serán, porque además vienen a España y tienen cuatro o cinco hijos y los españoles no tenemos hijos, así que es cuestión de tiempo. Lo serán y a ver qué hacemos. De procedencias, de culturas, ¿qué opinas de esto? A ver, yo creo que siempre va a haber culturas que son un poco exigentes o muy llevadas por... No llevadas por las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que por suerte, cada vez más países nos permiten ser libres y amar a quien queremos sin ningún tipo de cohibición de poder besar a tu pareja en la calle. Sí que es verdad que todavía hay mucho trabajo y por eso también es importante días como estos reivindicar los derechos y sobre todo para otros países que puedan disfrutarlo como lo disfrutamos aquí en España. Vale, pero preguntado de otra manera, me lo has respondido muy bien, pero te lo pregunto de otra manera. ¿Qué tendrías más miedo? ¿Una España gobernada por, por ejemplo, un Vox, mayoría absoluta Vox, imagínate, Santiago Abascal, mayoría absoluta, o una especie de califato islámico en España? ¿Qué te daría más miedo? Yo diría que califato islámico, porque quizás es una religión demasiado, no sé, exigente, por así decirlo, a nivel social. Es como muy cerrada en todo. Muy cerrada no. Muy cerrada no. Que si se enteran de que eres homosexual, te envían a la guillotina. Nada más. Bueno, a la guillotina como poco. Como poco. Porque no sé dónde había visto que a los homosexuales les hacían cosas y torturas guapas, ¿eh? A nivel de feminismo, machismo, el colectivo... ¡No había visto! ¿Qué hace con unas esposas? ¿Veis? No las había visto, no las había visto, pero ¿veis cómo tenía razón? ¿Veis cómo tenía razón? Explícale a un crío a ver por qué. Porque es un ladrón, hijo. Es un ladrón que ha perdido la camiseta. Ha perdido la camiseta y se ha quedado con las esposas. Así que no te acerques. No te acerques, no te acerques que es malo. GTV o las nuevas generaciones, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Lo de que tienes que estar casado con una persona para poder... Me parece que es muy exagerado ya. Ese nivel. Más que, por ejemplo, a Bascal. Que yo, sinceramente, perro ladrador, poco moderador. O sea, que tampoco... A mí no me preocupa mucho a Bascal, sinceramente. O sea, a ti particularmente no crees que te quite derechos y demás. Vale. Es más exagerado. Este chico me parece bastante correcto. Y me parece que... Yo pienso lo mismo, ¿eh? Yo pienso lo mismo que... A Bascal... Bueno, Vox en general ha entrado muy a saco. Muy a saco. Supongo que también para destacar. Y yo creo que si cambiara algunas cositas se bajarían un poco los ánimos. Sobre todo porque esas cosas son las que utiliza el PSOE para ir en contra y los que han votado siempre al Partido Socialista no van a cambiar. No van a cambiar a no ser que sean jóvenes. No, pero no... Vale. Os quería preguntar, en vuestro entorno intuyo y entiendo que tenéis parejas homosexuales, ¿no? De amigos y demás. Sí. Os quería preguntar, ¿conocéis algún caso o habéis conocido algún caso de malos tratos, ya sean psicológicos o físicos, en vuestro entorno? No. Que hayáis conocido, hayáis oído y demás. En mi entorno, no. ¿No? En el mío tampoco. Vale. Vamos a imaginarnos que tu mejor amigo, que es gay, me lo estoy inventando, tu mejor amigo que es gay tiene una pareja hombre, evidentemente, y al año te cuenta y te confiesa que esa persona, ese hombre, su pareja, le maltrata físicamente. Me sentaría igual de mal que, por ejemplo, si es una relación hombre-mujer y el hombre maltrata a la mujer o al revés, la mujer maltrata al hombre. ¿Lo pones al mismo nivel? ¿Esos malos tratos de si es pareja heterosexual que homosexual? A nivel personal, sí que es verdad que el hombre es mucho más la testosterona, ¿no? Entonces, sí que normalmente suele ser como más físico. Entonces, evidentemente... Claro, y por eso desde pequeños, al menos a mí, me enseñaron que a las niñas esto se despega. Eso me lo enseñaron a mí desde pequeño. Y de hecho, si hay algún hombre pegando a una mujer, no es otra mujer que va a ayudar a la mujer por lo general. Por lo general, va a ser otro hombre el que va a ir a ayudar a la mujer. Si es hombre a otro hombre o hombre a otra mujer, sí que me parece grave. A nivel mujer-hombre me parece también grave, pero sé que no es tan físico, puede ser más nivel emocional. ¿Pero penalmente se debería catalogar igual? Yo lo categoría igual, sí. Yo igual. La violencia no justifica ninguna relación ni homosexual ni heterosexual, es violencia igualmente. Ese es el discurso, ¿sabéis qué? Ese es el discurso de Vox. La violencia es violencia. Y estáis entonces en contra, perdóname, estáis entonces en contra de la violencia de género. Claro. Estáis en contra de la violencia de género. Es que fijaros que lo de la violencia de género, el hombre tiene la fuerza física, ¿vale?, que por lo general la utiliza para proteger, sobre todo, normalmente los que maltratan suelen ser hombres débiles, no hombres fuertes. Porque el hombre fuerte es más protector que de eso. Es más, te diría que el maltratador ha recibido algún tipo de... no diría violencia, pero... o violencia por parte de otros hombres o... o ha recibido desprecio por parte de mujeres o alguna cosa así para hacer que se sienta menos hombre y tenga la necesidad de hacer eso. Me atrevería a decir, pero esto es opinión mía, ¿eh? Pero lo que viene al caso es que lo que ha hecho lo que ha hecho el PSOE es darle a la mujer con la... con la ley de violencia de género, le ha dado a la mujer otra forma de ejercer violencia en el hombre. Porque ahora las mujeres tienen el poder de decirle a un hombre si no haces esto voy a ir a la policía y voy a decir que me has pegado. y como el hombre en violencia de género no tiene presunción de inocencia pues se va al calabozo a menos un par de días. Un par de días a la cárcel. Que no sé si... no sé si habéis... si habéis reflexionado en ello. Y creo que la gente no es consciente lo que le costó a la sociedad llegar hasta tal punto que tuviéramos la presunción de inocencia. Creo que... creo que nació en Estados Unidos pero no estoy seguro, ¿eh? Pero nos costó sudor y lágrimas que llegara al punto que tuviéramos que todo el mundo tuviera esa presunción de inocencia y ahora se la han cargado se la han cargado en el hombre. Sí, eso es. No entendéis que la violencia tenga género la violencia es violencia. Es violencia, por supuesto. ¿Y por qué se cataloga como curiosidad bajo vuestro punto de vista? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se cataloga la violencia de género como algo peor y que hay que proteger más y darle más ayudas y más herramientas? ¿Por qué se hace esto? Es a nivel parejas. Sí, yo creo que es porque la mujer obviamente es mucho más débil que un hombre entonces la violencia de un hombre a una mujer va a ser mucho más fuerte que entre dos hombres por nivel de condición de físicas, eso es. Bueno, por ejemplo una pareja de dos mujeres una pareja de una mujer pesa 120 kilos y la otra 60. Las dos son mujeres pero físicamente la de 120 kilos... Sí, está claro que una va a tener más fuerza que la otra pero... Ya si metemos armas blancas ni te cuento. Entonces... ¿El sexo cuenta o no cuenta en la violencia? Hombre, cuenta pero es con más cariño, ¿no? ¿Más cariño? Hombre, sí, es una violencia un poco más amorosa. ¿Cómo? ¿Cómo? Explícame eso. A ver cómo salgo de esta hora. Me refiero que la violencia en el sexo es una violencia pero acordada, pactada... No, 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 no. Me refiero a... fijarse lo que tiene entre las piernas el agresor y el agredido. Si hay que hacer dis... ¡Hostia! ¡Hostia, soy buenísimo! ¡No me lo he visto venir! ¡No! ¡No me lo he visto venir! ¡No me lo he visto venir! ¡No me lo he visto venir! ¡Ay! ¡Esta es cu... ¡Esta es cu... ¡Esta es cu... ¡Esta es cu... Venga, vamos a seguir más! Extinción. O sea, imagínate, tú y yo somos una pareja heterosexual. Si yo te agredo a ti, ¿es lo mismo a que si yo le agredo a él siendo pareja homosexual? Yo creo que sobre todo lo que se haga. La gravedad es la amenaza. Sí, eso es. Independientemente de lo que... Independientemente del sexo es la gravedad de la amenaza. Es lo que se debe... No es justificable. O sea que... Es un sexo de otro. Entonces estaríais en contra de la violencia de género y que se cataloga como algo... Como tal, sí. Pero yo lo haría más por la gravedad de la parte que ha amenazado a la otra parte. Independientemente del sexo del agresor y del agredido. Sí. Vale. Os puedo preguntar por categorizar, porque siempre lo hacemos, ¿a qué partido político votáis? Partido Socialista. Está totalmente a favor de la violencia de género y fue el que propuso y el que aprobó la violencia de género. Ahora mismo no hay ningún partido porque yo al final cojo varias cosas de varios partidos. Vox puede ser un partido de... ¿Vale? Pero sí que es verdad que hay ciertas cosas que no justifica lo que ellos quieren hacer tampoco. Pero la idea de modificarlo me parece bien. Partido Popular no lo tengo por donde coger en ningún sitio, la verdad, sinceramente. Y el Partido Socialista tiene algunas cosas y otras que no. Que no me parece ni justificable ni lo que han hecho ni nada. ¿Volverías a votarlos? Ahora mismo a mí tanto el PP como el PSOE creo que no tienen nada que favorezca a España, sinceramente. Probablemente no. ¿Y tú? Yo no voto directamente precisamente porque no veo ningún partido que me... Mal hecho. Mi abuelo me decía que el derecho a voto costó mucho de conseguir y hay que ejercerlo. que me termine de convencer me abstengo completamente de la política. ¿Nombres? Melo. 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 Antu. Ian. Uy, ¿qué nombres? Melo. Parece que sea un nombre entero si los juntas los tres. Melo, Antu, Ian. Melo, Antu, Ian. Parece una broma de Mark Simpson. Parece una broma de aquellas de... ¿Está Antu? ¿De nombre Ian? Melo, perdón. Melo de qué? Melo de Melón. Melón. Es un mote. ¿Pero cómo te llamas? Melisa, pero me gusta Melo. Ah, Melisa. Vale, o sea, que te gusta que te llamen Melo. ¿Y tú? Yo me llamo Antuanel. Antonelli. Antuanel. Antuanuel. ¿De dónde eres? De Perú. ¿De Perú. ¿Y tú? Yo me llamo Ian. Ay, yo Argentina. Ian. ¿Y tú de Argentina? ¡Guau! ¿Miley bien o mal? Javier Milley. Ya está. Eso. Venga, va. Mójate, mójate. No controlo mucho, pero podría haber estado peor. Podría haber estado peor. ¿Te gusta Javier Milley? Yo soy muy fan de Milley. A mí lo que ha hecho con la inflación de Argentina para mí ha sido completamente espectacular. Hay que darle tiempo, también digo. Hay mucha gente que está diciendo no, pero es que ahora son más pobres, no sé qué, no sé cuánto. Ya. Ya. Con la pobreza de España también va a tardar muchos años en recuperarse otra vez. Pero hay que darle tiempo a Argentina, hay que darle muchos años, de hecho, para que se recupere. Pero por lo menos la inflación ya ha bajado. De hecho, creo que estuvo en mínimos la última vez o una cosa así. No me se agrada del todo. Hasta que no vea cambios buenos, no voy a opinar de nada. Vale. Que estamos preguntando, empiezo contigo, ¿vale? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué crees que ha sido necesario venir al Día del Orgullo Gay? Bueno, para reivindicar sobre todo los derechos que tenemos. Bueno, que intentamos seguir teniendo porque últimamente cada vez hay partidos políticos que están intentando derribar esos derechos ¿Como cuál? Vox y PP, por ejemplo. ¿Lo imaginaba? Hombre, claro, la extrema derecha. Entonces, pues, sobre todo para eso, para seguir manteniendo la libertad de expresión y, pues, nuestros derechos que al fin y al cabo son importantes para todo el mundo. ¿Sabes? Te quiero decir, ¿sabes que son las elecciones generales en Francia? Sí. Y Le Pen, la llamada extrema derecha, está sacando mayoría absoluta. ¿Esto te da miedo personalmente? Pues sí, porque últimamente Europa cada vez está teniendo más fascismo y están saliendo más ultraderecha y da miedo, da miedo, porque hemos pasado por eso muchas veces, sabemos lo que va a pasar y aún así la gente no lo piensa, entonces, pues, da miedo. Claro, estamos preguntando esto porque sabéis ¿será que a la gente cada vez le gusta menos ser pobre y empieza a votar a otros partidos? Porque hace unos años casi bien toda Europa era socialista. ¿Será que se ha alcanzado ya? votado mayoritariamente el colectivo LGTBI de Francia a Le Pen. ¿Por qué crees que ha sido esto? Por lo típico que pondrán cosas que parece que te van a hacer cosas buenas, pero al fin y al cabo te van a destruir. Pero bueno. Hay varias encuestas, esto no se me va a salir el copyright, hay varias encuestas que dicen que el colectivo LGTBI lo vota en contra de ciertas culturas que rechazan la homosexualidad. Yo ahí ya no tengo mucha idea, así que no sé decirte, pero me parece un poco estúpido. Yo ahí sí, me parece un poco estúpido. No tengo ni idea, pero a mí me parece estúpido. A mí me parece estúpido es mejor dejar a esa gente venir a Granel, a Granel, que impongan su religión y que a mí me cuelguen de un árbol. Pero déjalo, déjalo. ¡Hala! Vale, te lo pregunto de otra manera. ¿Qué te daría más miedo? ¿Una España gobernada por Vox, mayoría absoluta Santiago Pascal, o una España con una especie de califato islámico? Vox. Me daría mucho más miedo Vox. A mí. Como persona LGTBI. Ehm... Este... Este... No sé si es un chico o una chica. Ehm... Tiene serrín en la cabeza. Tiene serrín. O sea, nada de lo que ha dicho... Nada de lo que ha dicho tiene sentido. Sí, ¿verdad? ¿Por qué te daría más miedo? Porque ya estamos... Porque no tiene ni puta idea de lo que es el Estado Islámico. Por eso. Por eso. Porque si lo supiera... Estamos viendo lo que llevan haciendo y lo que van a hacer. Y por qué son nazis. Son nazis. Y vamos... Que pueden blanquearlo, pero... Se ve. Y se nota. Y si tú lees su... Sus... Bueno, sus... Pues la censura ha venido prácticamente por parte de PP y PSOE. Vamos. Digo yo, ¿eh? Y la censura, ya te digo, que es algo por parte de dictaduras. Su política, lo que ellos dicen, es que... No hay por dónde cogerlo, pero bueno, cada uno que vote lo que quiera y ya está. Vale, te pregunto a ti. Sí. ¿Qué te daría más miedo? Le hago... Te hago la misma pregunta que a tu copi. ¿Qué te da más miedo? ¿Una España gobernada por Vox en España, la extrema derecha o una especie de califato islámico en España? Realmente, la extrema derecha, que es lo que está más cerca ahora a hacer cambios. Mira, lo puedo entender. Es peruana, yo no sé cuánto... Yo creo que llevaba bastante tiempo en España porque el acento que tiene es bastante español, pero aún así lo podría entender que no supiera de lo que significa un estado islámico. Pero la primera no tiene, no tiene perdón. Se han escuchado algunas cosas que quieren hacer. Básicamente, como por ejemplo el orgullo, querer moverlo de sitio, querer apartarlo. es algo que no está tan lejos porque cada vez hay más votos, más votantes y es como... Yo puedo entender que hay algunos votantes de Vox que sí que es cierto que ven los privilegios como por ejemplo que, oye, mi casa no la van a poder ocupar. Exacto. Vale, te preocupa tu casa, tal. Exacto, exacto. ¡Joño! Es que cuando les explico a los chinos que aquí, que en España puede venir alguien a tu segunda residencia o incluso a tu residencia principal ya, pero bueno, a tu segunda residencia, entrar y ponerse a vivir ahí de gorra y tú no los puedes echar, es que dicen, pero ¿cómo va a ser eso? Es imposible. Es imposible que se han fumado estos españoles. De hecho, los chinos ahora tienen miedo de comprar en España. Aquí, aquí, en tu residencia, en tu segunda residencia o en tu décima residencia, alguien se mete en tu casa, viene la policía y le pega una somanta a palos y lo echa para afuera. Y ya veremos si no le ponen la inyección letal. Pero, hay que ver que en todos los puntos, o sea, no puedes votar algo que es tan, tan negativo y tan... Es muy peligroso, la verdad. Vale, más clara imposible, me gusta. Y te pregunto a ti también. ¿Gobierno con mayoría absoluta de Vox o califato islámico? ¿Qué te daría más miedo para el colectivo LGTBI? A mí la de Vox. Me daría un poco más. A mí en 3D3. ¡Ah, no lo has escuchado! No, no lo has escuchado. ¿Tú te daría más miedo Vox? Es que sí. Daría mucho más miedo, la verdad. No lo voy a negar. Eh... Esta chica es como Homer Simpson, no sé si habéis visto el capítulo de Homer Simpson que está... Que no sé qué le dice Marge, y se crea ¡Tito, tito, 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 que sabe una vaca bailando. Esta chica igual, no se los que han dicho, no estaba escuchando, estaba yo pensando en vacas. No voy a bajar mucho más, pero Porque ya estoy cagada Ya he pensado No, no, no Da muchísima cosa ¿Algo más que añadir? Feliz día Eh... Arriba Súper original, me ha encantado Que, bueno, pues Espero un mensajito a tu ex Hola Acabo de ver Que había un chino a la izquierda Gracias a ti empecé a Fijarme en personas que no son como tú Y estoy muy feliz con la persona que soy Ahora soy comprometida Estoy oficialmente comprometida Con mi novio ¿Puede decir nombre? Con Sergi Azabal Rodríguez Le quiero mucho ¿Lo has superado lo del ex? Hombre, yo te lo he superado La tengo más que olvidada Lo único que recuerdo de ella Es que me debe dos chaquetas todavía ¿Seguro que lo has superado? Por supuestísimo Para lo que he pasado Más mejor lo que he quedado Mira los chinos Mira los chinos ahí detrás ¿Qué bien se lo pasan? Gracias ¿Te puedo preguntar? Obvio mi amor ¿Cómo te llamas? Estaba esperando esto Madre No sé a quién habrá Me ha puesto los dientes largos al principio Estaba esperando esto A ver Te voy a decir Que normalmente Este Mira Este es el travestismo Que había más en mi época Porque yo soy un poco boomer Y realmente Estos travestis Que decía así en ese momento Me hacen bastante gracia Normalmente tienen bastante salero Que se dice Y tienen bastante gracia ¿A ti o a ti? ¿Cómo te llamas? Al que quiera mi amor Madre de Dios Yo soy Cristal Andrews de la Vega Vale ¿De dónde eres? De Colombia ¿Y qué haces aquí? Vivo acá en Madrid ¿Por qué? ¿Por qué has elegido España? He elegido España Porque es un país Que respeta Y reivindica Los valores de la población Sexualmente diversa Y para mí Eso es súper importante Y donde todas Todos y todos cabemos Pues ahí estoy yo La oveja rosa De la familia ¿La oveja rosa? Claro ¿Por qué? ¿Cómo acepta tu familia esto? A ver En un principio Pues no muy bien La verdad Y por eso me vine acá A un país donde Por cierto Si alguien ve Que yo soy el alien rosa Y se piensa Que tengo algo que ver No El alien rosa Es porque Soy muy blanco Y aquí En China Te dicen alien para todo O sea Weisingren Te dicen alien Cuando llegas aquí a China Y encima Mi piel es un poco rosa ¿Sabes? La gente me decía Que tenía piel rosa Entonces Alien rosa Y también Por el alien ese de ahí Que bueno Pero ya lo explicaré En otro momento De pronto Tenía la ideología De que me iban a aceptar Y por supuesto No me equivoqué Mi amor Y bueno Y ya estoy acá Feliz Disfrutando de mí De mi vida De mi sexualidad Del amor De todo lo que podemos Ser Sin miedo A ser Porque el amor No se cura ¿En Colombia Hay algo parecido a esto? En Colombia Se ha algo parecido Pero no tan parecido Tratan de ser inclusivos Pero realmente No lo son ¿Sabes? Entonces Si aquí Hay personas Que se quejan De pronto Del maltrato De la xenofobia De la endofobia Además Allí es el doble Y debido a eso Yo salí de mi país Y dije No Yo tengo que estar En un lugar Donde me sienta Más aceptada Más reivindicada Y pues bueno España Es el mejor lugar Para estarlo Una última pregunta Como persona del colectivo ¿Tienes miedo A ir para atrás Por derechos? ¿Tienes miedo A que se te quiten derechos? Totalmente Ni un paso atrás Mi gente Por eso estamos hoy aquí Reivindicando los derechos Porque el gobierno O algunos gobiernos Eso es lo que quieren Echar para atrás Pero debemos avanzar Como sociedad Porque la población Sexualmente diversa No solo es Travestis Ni putas Ni peluqueras Somos activistas Somos profesionales Somos hijos Somos hermanos Somos gente Que queremos Que padecemos Que tenemos sentimientos Que amamos Que queremos Que nos duele Exacto Y por eso Reivindicarlo Y decir todas estas tonterías Basándote A quien te llevas a la cama No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Dejar de decir tonterías A ti Que más te da A quien te lleves a la cama O a quien no Somos de carne y huerto Y amar No te hace diferente Por eso Ni un paso atrás Y si Tengo miedo Y por eso Hoy estoy aquí Marchando con todos Todas y todes Por los derechos De nuestra población Sexualmente diversa Cuando dices todes ¿A qué te refieres? Porque hay demasiada ignorancia Con el tema de No binaria A lo mejor ¿Te refieres? Claro A todes me refiero Con las personas Que no se identifican Con nada Quizás a los A los bisexuales Sí A los enfermos mentales Básicamente Enfermos mentales Como he dicho antes Yo me sentía Yo cuando tenía Ocho o nueve años Me sentía como Son Goku Y digo Pues claro Era Son Goku Porque claro Me percibía así A los pansexuales Y a todas las personas Pansexuales Pansexuales Recuerdo una vez en directo Que me explicaron Lo que era A mí si me dicen ahora Tampoco me acuerdo Para mí sigue siendo gente Que se folla al pan Hasta con un gato Se identifican ¿Sabes? Eso es posible Identificarse como un gato Hay personas que dicen Claro que sí Si tienes una enfermedad mental Es muy posible Identificarte como un gato Claro Yo me identifico Como una escoba Me identifico como una escoba Y me gusta Ir pasando Mira Por ahí Con un gato Con una pantera Entonces debido a eso Yo digo Todas Todos y todes Aquí cabemos Si yo me identifico Como un sujetador Puedo poner la cara Yo me identifico Como Dios Supremo Todopoderoso Y quien se atreva A negarlo Lo denuncio Porque eso es lo que dice La ley en España Yo me identifico Como Dios Todopoderoso Así que someteos A mi voluntad Y ya que estáis Suscribiros Suscribiros Pensad Que me identifico Como Dios ¿Qué pasará? ¿Qué pasará Si no os suscribís A alguien que se identifique Como Dios? Podéis estar castigados En el infierno De por vida Así que suscribiros Dadle un like Comentad abajo Ahora aquí mismo Y ya está Y la chufa Y la chufa Ya está Esto no está pagado ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.